... del verraco de los sonidos en México Vamos a ir al Se llama y nos dice así Esa noche Vamos a recordar esta bonita salsa ¿Sabes una cosa mi amor? ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? ¡Viva aquí! Vamos a la salsa que recuerda Para Kiko el competo es el Richard Para Tres y la familia son Mansi de la Meche Ahí nos vemos 24 de septiembre ¡Puros a un! ¡Trito Richie! ¿A dónde fue el amor? ¿Por qué desvaneció? ¡Vira cómo dicen! ¡Gavide Tepito y el ratoncito de Izapalapa! ¡Viva aquí! ¡Ándale encima, Alex! ¡Forcecita y las manos finas en negro! ¡Va la tierra con amor de Richard, familia Sombansi! ¡Cuario de la Meche! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Ahí va! Y ahora está tan lejos, por favor Escúchame Escúchame Me siento, me siento tan vacío ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? ¡Vendalí, Mariolí! ¿Se abre con qué? ¡Vivir aquí! ¡Si no estás! ¡Ajá! ¡Cómo puedo vivir sin tu amor! ¡Vamos a la salsa! ¡Vivir aquí! ¡Si te vas! ¡Ahí va! ¡Cómo puedo tratar de vivir! Estas son las que me gustan al chofer del verraco Más cuando anda borracho con tres pomos encima Se acuerda de todas sus mujeres Y de todos sus novios ¡Vivir aquí! ¡Y dice! ¡Si te vi algo amor de ti! ¡Mira que es ahora! ¡Vivir aquí! ¡Ándale, Kiko! ¡Vámonos a casa! ¡Vivir aquí! ¡Si te vi algo amor de ti! ¡Saludos para el vecino y sus nietos! ¡Que fue lo que no! ¡Voy presente con nosotros! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y ahora está tan lejos! ¡Por favor! ¡Siénteme! ¡Mira que es ahora! ¡Atenlo Marcito de Izacargo! ¡Me siento! ¡Chavita! ¡De la Graniza! ¡Malfamoso Salsení! ¡Si te voy a vivir sin tu amor! ¡Ámame! ¡Ajá! ¡Ámame! ¡Si no estás! ¡¿Cómo se llama? ¡¿Cómo puedo vivir sin tu amor?! ¡Sí, compadre, chiquis! ¡Esos señores Salsení! ¡Sí, señoras y compadres! ¡Sí, ámbren con quién! ¡No puedo tratar de vivir! ¡Sí, compadre! ¡No tomen muy rápido! ¡Ahí va! ¡Sí, compadre! ¡Sí! ¡Sí, compadre! Si no estás, si te vas ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Un poco cachito de la salsa El rey de las micheladas El timo, el bocho Los dos Pensé que seré el no Hoy solo quiero vivir sin tu amor Todos tenemos diez cartones, bocho Un chingue El timo, el timo Solo quiero vivir con ti El timo, el timo y su esposa Nada más deja dicho, bocho Ay, pedo Nada más deja dicho Para mi canal, sonido su merecer Con cariño para cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Eso es Mi canalito en Chalonos La BMW Peñón de los Baños Otro maurillo en Guali Pelones era 186 Y se Al rey de las caravanas Mi canalito en Esponja Como la cosa en Esponja Por favor Por favor Háblame Si no estás Si te vas Como puedes vivir sin tu amor Ya me entiendo Como puedo vivir sin tu amor Si no estás Como puedo vivir sin tu amor Una grabación sabrosa Para toda la gita